Gracias a la Administración Departamental se consolidó un nuevo espacio para capacitar a todo aquel que esté interesado en las artes audiovisuales. Su nombre es Laboratorio Vive Lab. Bueno, el punto de vista de la Valle del Parque hace parte de la estrategia del Ministerio de las Tieres de los Uribe Digital. Este fue creado con el fin de apoyar todo el ecosistema de emprendimiento digital que en los últimos años ha venido creciendo enormemente. Ha sido un gran acierto de parte del Ministerio de las Tieres, la Gobernación del César y la Universidad Popular del César, por cuanto ha venido a favorecer a mucha gente de esta región. Muy satisfactorio el punto Vive Digital Lab, donde viene brindándole toda esa oferta y garantizándole a esos talentos en periodismo, en camarógrafos, fotógrafos, para que puedan utilizar este espacio físico para producción de audiovisuales, que les va a permitir garantizar todo el nivel de aprendizaje y de nuevas tecnologías, herramientas idóneas para poder lograr el avance en esta materia. Bueno, recientemente tuvimos un curso de creación audiovisual en el cual tuvimos una participación, digamos formamos a 16 personas en todo el área y finalmente ellos como producto nos entraron unos filminutos. Tenemos tres filminutos producidos desde el punto Vive Digital, desarrollados en el área de la temática, en el que trabajaron durante este taller durante cuatro días y digamos que son productos muy interesantes porque en muy poquito tiempo ellos lograron hacer trabajo de dirección, de guión, digamos que hubo un trabajo súper interesante que esperamos repetir para llegar a muchas más personas.